Son personas amantes de los animales, que se reunieron para alzar la voz por ellos. Hay mucho maltrato, especialmente a perros, y por eso quieren llamar la atención a la población y a las autoridades, de hacer conciencia sobre el respeto a la integridad de los animales. Abandonados y maltratados por las personas que dicen ser sus dueños. ¿Qué tipo de maltrato son los más comunes? Pues el maltrato es que muchas veces no les dan agua, comida, no les dan atención médica, los tienen hasta morir. Por ejemplo, rescataron una perrita que yo la tengo ingresada, está el puro hueso, se suponía que tenía dueños y fue lanzada a la calle. Hay una ley de protección animal aprobada por los diputados, pero poco o nada se cumple, especialmente en la aplicación de sanciones o multas a infractores o maltratadores de animales. ¿Qué es lo que no se está cumpliendo de esa ley? Pues no se está cumpliendo nada, nosotros vemos, porque nosotros reportamos y muchas veces solo llegan, nos ayudan a decomisarlos, pero las multas no son puestas, ¿verdad? Entonces como que las personas también no tienen mucha conciencia porque no se está aplicando la ley. Ellos esperan reformas a la ley de protección animal, para hacer más efectiva la sanción o la multa y la actuación de la policía y las alcaldías. Con imágenes de Roberto Martínez, un reporte de Luis Alberto López.